Y se nos señala en el ejercicio número 4 rojo. Un elemento químico, dice, está compuesto por 3 isótopos, 3. Se sabe que la suma de sus números de masas es igual a 195. Y la suma de sus neutrones es igual a 93. Calcule su número atónico de dicho elemento. La idea va a ir ronzando de que, pues, ahí están los 3 isótopos. Recuerda, pues, capítulo 3. El capítulo 3, página, no tengo idea. ¿Seguro no sabe la página? Pues, sé si lo publica a sus compañeros. Pero, por la pregunta, ¿tus 3 isótopos? Recuerda, isótopos tienen el mismo número atómico. Esta página es muy seria, la ya sabía, la ya sabía, la ya sabía. Y aquí, pues, tenemos como dato clave que la suma de tus números de masa es 195. 195. A1 más A2 más A3, 195. Por otra parte, la suma de los neutrones, que ya te digo yo, que los neutrones de cada uno es diferente, pues, es 93. N1 más N2 más N3 igual a 93. En este caso, la jugada es bien rápida, porque lo único que se hace aquí es restar. ¿Quién restar? ¿Por qué restas? Porque al restar el número de masa con el número de neutrones, tú puedes obtener el número atómico. ¿En qué se justifica eso? Porque tiene que tener una justificación. Nosotros sabemos de manera práctica que A es igual a un Z más N. Por lo tanto, esa fórmula tú la puedes reescribir como a ti te venga en gana, ¿no? Puede ser un A menos Z igual a N, que es lo que casi siempre hacemos, pero en este caso hacemos un arreglo distinto. Un A menos Z igual a Z. Un A menos N igual a Z. Es con eso que se justifica. Entonces, aquí planteamos tendría Z más Z más Z igual a 102. Esto te da 3Z, tercia, tercia, y Z igual a 34. Camino simple en este 4 rojo. ¿Algo así te va a venir en tu examen? Pues sí, algo así va a venir, ¿no? Examen que está más cerca de lo que imaginas. Una semana y cuatro días nos separa de tu examen trimestral. Tanto espacio que fue. Y en el cabo. Vamos a ver, H, lo que es la 4 azul. ¿Misma idea de 4 azul? Misma idea. Tendríamos acá 3 isótopos, de los cuales planteas la suma de los números de masa, 126. Una semana y cuatro días. Y pues la suma de los números de 69. Con eso puedes hacer un cálculo y llegar a la respuesta final. ¿Cuánto será? ¿Está bien, Juárez? Correcto. ¿Alguien más? Que tenga su 4 azul. Calculando, veinando. Y ya solamente es una operación. Qué bonito que en la 4 rojo vas a buscar ir a restar. Y luego despejarás. Estoy mientras van calculando. Y voy pasando a ver. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ana. ¿Cuáles? Jesús. Joseph. ¿Qué va a estar? Estás. vamos a realizar la respuesta que me han puesto por acá ABI correcto yo soy hasta Valeria bien correcto buscamos la resta vamos a la búsqueda de la resta para rápidamente lanzarnos a lo que son los zetas entonces aquí tendríamos un valor de resta de zeta más zeta más zeta igual a 57 ojo con esa resta al sumar los zetas tienes 3 zeta igual a 57 tercia tercia zeta igual a 19 y ya estaría y ya estaría no habría más mística en este caso 4 azul siguiente porque no tengo más que ver después en la número 1 del capítulo 3 en esta zona me dice determina el número de electrones en el isótopo de cobalto 3 número atómico 27 número más 60 y el número de electrones en el isótopo 18 8 menos 2 en este caso no vas a tener que aplicar tu definición de isótopo para pues transmitir un valor a otro no 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 aquí es más directo de lo que se parece céntrate solamente en ese cobalto más 3 estás notando que eso es un catión trivalente se comprende pues de que ese catión ha perdido 3 electrones por lo tanto pregunta rápida si perdió 3 electrones cuánto les queda o cuánto le queda a ese cobalto de Miguel Benavi y Moisés ¿alguien más? ¿en principio? correcto entonces lo tendríamos aquí solo 24 27 que es la expectativa por el número atómico menos 3 de los catélicos el 3 es 24 correcto el 2 ahora en el otro en el 18 8 menos 2 te piden neutrones solo neutrones entonces ya estuvo un experto en que había neutrones después de estas semanas que hemos trabajado cuéntame entonces ¿cuánto es el número de neutrones para ese oxígeno? ¿en Jesús? ¿alguien más? ¿un número de neutrones? oye, Navi está correcto ¿por qué lo dudo? está bien esa es la respuesta ¿alguien más? aunque les parezca ahora eso es siempre un examen una vez examen de admisión así de simple aunque no lo parezca no exactamente verificar ahí vale Moisés entonces para afrontar el cuento ¿por qué están sumando? no a ver nos piden neutrones muchachos neutrones es restar arriba menos abajo arriba menos abajo siempre ha sido esos neutrones entonces sería 18 menos 8 un valor de 10 un valor de 10 eso era todo restar siempre que hay neutrones arriba menos abajo número de masa menos número atómico A menos Z A menos P lo que corresponde y eso era todo en la 1 número 2 la 2 es un poquito más interesante en la 2 vamos a plantear pues nuestros datos en forma ordenada como hemos practicado en la primera parte de la frase anterior y tendríamos el átomo E es isóbaro con el átomo 62 y 36 y es isótono con el átomo de X 72 42 así lo hemos escrito así lo hemos planteado ojo ahí a la orden y todo eso ya que una vez que lo hayan planteado bien bonito el problema ya se cae por sí solo como te dice que es isóbaro recordando lo platicado en la clase anterior pues el número de masa es el que se va a transmitir ¿no? entonces en ese sentido se transmite mismo número de masa se corresponde bien Moisés por otra parte en lo que es el isótono lo que se transmite ¿qué es? ¿el número de masa? no el número atómico mucho menos sino que se transmiten los neutrones neutrones que pues son 30 ojo ahí cuando hablamos de isótono lo que te interesa lo que te es interesante son los neutrones que serían 30 restante este es el que se transmite ahí está se transmitió se transportó y bien lo que te pide es el número de electrones ahora no tan rápido vamos a completar aquí lo que viene a ser tu número atómico y planteas número atómico 32 ¿por qué profesor? 62 menos cuánto te va a dar 30 32 eso sería tu número atómico ahora en la parte superior no sé si tu edición tiene diferente valor o lo mismo pero si dice 27 no debe ser 27 debe ser otro valor que sería más 2 ¿ok? es 2 más o más 2 si dice 27 corrígelo y ponle 2 más por lo pronto con esta condición céntrate únicamente en el núcleo E32 62 con carga más 2 no sería imposible que sea 27 imposible entonces con eso te pregunto yo ¿cuántos electrones tiene ese catión? no bien ni él ni nadie ahora ¿por qué es más 2? repito esto fue un error de delipeo por parte del libro aquí era más 2 era más 2 no es 27 es más 2 más 2 se viene de de gratis ahora mi Jesús mi angelito entonces tenemos electrones 32 menos 2 como estamos viendo pues se está perdiendo se está perdiendo lo que es nuestros electrones y te quedan como 30 como 30 ¿y ya estaría? pues sí ya estaría completo lo que es la 2 nos vamos hacia la 3 hay mucho que avanzar en la 3 nos dicen si un átomo neutro presenta 29 neutrones disculpa 29 protones 35 neutrones calcula la suma entre su número de masa y el número de electrones del catión trivalente isótopo con este átomo bien entonces en la pones tienes ahí el átomo neutro un átomo misterioso y desconocido el cual pues tiene 29 protones por ende este átomo misterioso y desconocido tiene un número atómico de 29 ahí está y el dato que te cuenta después es que los neutrones son 35 con eso que puede ser 29 más 35 64 y ahí está tu número de masa ahora de esto lo que te piden es calcular la suma entre el número de masa y electrones la masa ya lo tienes es 6 4 el asunto serán tus electrones para lo cual vas a ignorar la parte final de eso de isótopo y te quedas con cation trivalente trivalente viene a ser más 3 más 3 cation posi trivalente 3 con eso pregunta rápida ¿cuántos son los electrones para este elemento misterioso y desconocido bien Miguel bien Moisés bien bien Brian bien 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 entonces ponemos acá para lo que es tu número de masa ya está y tus electrones deben ser 26 correcto el contorno en cation de 26 muy bien y paso final sumar sumar aquí no hay ningún problema la suma te resultaría 90 y se acabó y se acabó ¿se ha ido todo? vamos ahora a la siguiente zona en la cual se nos señala se tienen dos isótopos ya dos elementos iguales con diferente número de masa que presentan un número atómico 6 ya ok tienes tu primer isótopo con un número atómico 6 y segundo isótopo con un número atómico 6 son lo mismo el mismo elemento posiblemente según tal periódica eso sea el carbón por otra parte te dicen que presentan 13 neutrones en total o sea los dos juntitos van a sumar 13 neutrones la pregunta es calcula el número o bueno más bien la suma de los números de masa esto es muy similar a lo que hemos hecho en la 3 rojo 3 azul solo que un enfoque distinto aquí te dice N1 más N2 igual a 13 ok N1 más N2 igual a 13 de manera similar yo planteo Z más Z igual a 12 ¿cómo sabe que Z17 es igual a 12? porque Z6 ¿no es lo que se conoce? Z6 Z más 6 es 12 ¿para qué repito yo de esta manera? para que te sea fácil con lo siguiente cuando yo postule la suma para estos términos pues N1 más Z neutrones más número atómico va a ser igual al número de masa 1 lo mismo para la otra pareja N2 más Z va a ser también A2 con lo cual tu suma te da 25 ¿y listo? ya estaría el ejercicio número 4 siempre que puedas formar estas sumas o estas restas a tu gusto hazlo hay otra forma también de hacer estos ejercicios pero están siendo pues ecuaciones un poco más complicadas despejando valores esto es uno de parte más sencilla es esta ubicando algo que puedas sumar o restar para formar lo que te piden en el ejercicio ¿bien? 4 completo seguimos seguimos porque hay mucho que ver hoy así de así en las 5 dicen ¿cuál es el número de electrones de unión que posee el número de masa 45 primer dato clave carga más 2 o sea es un cantidad pues y número de neutrones 24 ¿bien? entonces planteamos todo lo que te dicen número de masa 25 de 45 carga más 2 y neutrones 24 ¿qué espacio podrías completar el espacio del número atómico? ¿cuánto es eso? y el de tus datos únicamente quiero el número atómico solo el número atómico ¿cuánto es? ahí está bien ¿correcto? ¿cuánto es eso? bien hasta hace parte ahí está bien Miguel correcto ¿alguien más? el espacio en vacío el espacio en verde el número atómico ¿cuánto sería? tienes todos los datos para poder ejecutarlo en brillo ¿correcto? Gracias. Entonces, tenemos aquí ese espacio 21, lo que falta, ¿no? 45 menos cuánto te darán los 3? Pues, 45 menos 21. Con esto, ya se remató el problema, ¿no? Porque si quieres el electrón, simplemente lo has de rastar, ¿no? Bien, María. Y dirías 21 menos 2 19. Y ya está. Entonces, eso era todo en el número 5. Directo. Número 6. Este sí parece un poco más interesante. Nos dice, si la diferencia en los cuadrados del número de masa y el número atómico es 120, calcula el número de electrones si posee 6 neutrones y su carga es menos 2. Entonces, la diferencia de cuadrados A cuadrado menos 10 cuadrados igual a 120. Es lo que tú viste en álgebra, ¿no? Luego te dice que el número de electrones hay que calcularlo teniendo como dato esta que los neutrones son 6. ¿No qué dices tú? Dato esta. En base a todo eso, quieres electrones. Entonces, hay que analizar. Si tú quieres electrones y tienes una carga, ¿qué dato te está faltando? Te está faltando el número atómico. Si tuvieras el número atómico, así como en el 5, directo, pues, sacas los electrones. Ahora, ¿de dónde sacarás el número atómico? Tiene que salir de esta expresión. Sí o sí. Entonces, yo planteo lo siguiente. Esta diferencia de cuadrados, pues, va a tener como paso una siguiente cuestión. el a cuadrado menos z al cuadrado es igual a a menos z por a más z. Es lo que es tu producto notable. Un dato más es que estos neutrones yo los puedo reescribir como a menos z. Al fin y al cabo es su definición. Diferencia del número atómico con el número de masa. Por lo tanto, en esta ecuación, en vez de poner a menos z, yo ya puedo poner directamente 6. Y tengo 6 veces a más z igual a 120. Despejo y tengo que a más z es 20. Ahora, tú dirás, ya profe, ¿qué con esto? Yo lo que quiero es z. Pues bien, lo único que haces ahora es este a menos z igual a 6 traerlo a la parte inferior. ¿Para qué lo has traído aquí? Para formar una operación que a ti te convenga. Como tú quieres z, lo que vas a plantear aquí es una resta. ¿Ok? Una resta. Resta es el término a. Con el término a se fue. z menos menos z 2z igual a 14. La resta es el álbum. Z igual a 7. Y si te dice que los electrones están con una carga de menos 2, significa que has ganado y por lo tanto sus electrones son igual a 9. De este ejercicio, dudas, a lo que no hayas comprendido, todo lo que comprendiste, habla ahora, porque algo así viene a yo sana. repito, 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 repito. Aquí el objetivo último en la 6 es sus electrones, ¿no? Eso es lo que tú buscas. Para eso, lo que requieres es el zeta. El zeta. No el a. El zeta. Entonces, aquí se ha hecho una serie de operaciones. De hecho, se han hecho como tres. La primera operación clave es que este a cuadrado menos z cuadrado por productos notables lo hemos invertido a a menos z por a más z. La justificación por si no recuerdas, pongo aquí mejor. Oh, gracias, Bri, por señalarlo. Vamos a ir poniendo esto. En tu producto de la tabla tú tienes esta parte. a más b por a menos b igual a cuadrado menos b al cuadrado. Usualmente se explica tu producto de izquierda a derecha. Encuentras esto y formas el segundo. Sin embargo, puedes también hacer lo inverso. Tener el a cuadrado menos b cuadrado y reescribirlo como a más b por a menos b. Eso es justamente lo que se ha hecho en este caso. El a cuadrado menos z cuadrado se ha reescrito como a menos z por a más z. ¿Por qué? Porque uno de estos componentes yo lo puedo intercambiar por un número. ¿Quién es ese componente? El a menos z. El a menos z es un 6. ¿Por qué? Porque los neutrones es lo mismo que decir a menos z. Entonces, aquí ese fue el cambio. El 6 por el a menos z. Tenido eso, pues el a más z es 20. Ahí tienes una ecuación. Esta ecuación de a más z igual a 20 hay dos formas de solucionarlo. Una es por la forma que he planteado y otra vamos a replantearlo con esta. Capaz la otra sea más sencilla para vosotros. La otra es intercambiar definiciones. ¿A qué me refiero con intercambiar definiciones? ¿Tú sabes que el a qué es? Por definición el a es los neutrones más el número atómico. Esa es la definición. Número atómico más números de neutrones o protones más neutrones. como los neutrones ya conoces le pones acá 6 le pones acá 2z y puedes despejar. Tendrías acá el 6 que pasa ahora está ahora es 14 mitad mitad y z igual a 7. Lo hemos hecho de otra manera. Ya no planteé una reducción para regular el a sino he hecho una sustitución. ¿Resultado el mismo? Resultado el mismo. Recuerda que en los cálculos de matemática hay varias formas de resolver un problema. ¿Habrá una forma directa? Quizás. Entonces acá planteamos ya con el 7 en mano tus electrones serán los 7 más los 2 que está ganando 9 y sería tu respuesta final para este caso. espero que ahora sí esté un poquito más claro y pasamos a lo que es el número 7 por acá. En la 7 dice calcula el número de masa del anión divalente anión divalente o sea menos 2 si se sabe que es isoelectrónico con el ión francio 87 más 1 e isótono con la especie química torio 90 232 bien ¿Quién vas a poner al centro? Vas a poner al centro tu elemento misterioso y desconocido lo ponemos aquí tu elemento misterioso y desconocido el cual te dice desde el vamos que es un anión divalente por eso es la carga de menos 2 la carga de menos 2 isoelectrónico con este otro elemento que es el amigo francio e isótono con el torio de cada uno te llevan el dato que necesites para el caso de lo que es en francio el dato que te va a facilitar que es los electrones entonces tú planteas electrones en el francio es 86 ¿por qué 86? porque de los 87 que tienen pierde uno por la carga entonces esos 86 serán también para el otro compuesto para el ser 86 compuesto digo elemento elemento y como este elemento ganó dos electrones pues significa que antes de ganar tenía 84 electrones que sería su número atómico en toda ley y pues este 84 lo pondrías aquí del otro elemento el torio pues del torio tú pones aquí que su número de neutrones es 142 142 que pues tendrías acá número 142 de neutrones también recuerda que eso es lo que se transporta y por ende tu número de más sería 226 sumándolo todo 226 me dicen por acá es el radio es el radio realmente número atómico 84 sería Polonio Polonio descubierto por María Curien María Curien ya hablaremos de Curien en su momento número 8 TH el TH el TH el amigo un elemento radiactivo en el 8 casi finalizando esta zona casi casi pero no dice calcula el número de masa del siguiente cation monovalente cation va a perder monovalente un electrón que tiene 36 electrones y 39 neutrones venga asume que eso es tu pregunta examen que harías tienes dos minutos para ganar llega a la respuesta final a la masa calcula todo lo que puedas repito asume que eso es tu examen ya hay una respuesta a Moisés hay una respuesta a Jesús hay tiempo todavía hay una respuesta a Brian verifique el Aura por si acaso como te dije asume que estoy sano y hazla 8 rápidamente inténtalo no te vayas a arrepentir después intenta ¿por qué habré dicho esas palabras en lugar de averiguar en breve no te vayas a no te vayas a no te vayas a me habrá ya ahora sí válido verifique ahí el proceso es primero hallar tu celda con tu celda hermano ya tienes todas las respuestas en Juárez vamos aquí el cálculo te daba un celda treinta y siete ¿por qué? pues has perdido un electrón y eso te dejó treinta y seis o sea que si no perdías ¿cuánto tenías? pues treinta y siete electrones ese es el número atómico tus neutrones son treinta y nueve tal como corresponde en consecuencia directo nada más tu número de masa es setenta y seis para todo lo que ha respondido tiene más cero coma cinco puntos en su exhalo que pues cero coma cinco es algo ¿no? es poquito pero es algo es una pregunta a favor ¿bien? vamos ahora a la siguiente zona y tendríamos aquí nivel básico de manera rápida taimada pues la pregunta uno se responde con diecinueve ¿por qué? porque te dice el número de masa te regala el atómico te regala los neutrones no hay mucho que hacer ahí número dos intenta y me dice ¿por cuánto te sale? rápidamente ¿sí? ya sería tal cual número básico es lo mismo que decir número de masa ¿qué pasa muchachos? número básico es equivalente es decir número de masa ¿ya? no la respuesta ahí está bien 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 ¿dejo no a verlos? entonces acá tendríamos número de protones 30 o sea hello número atómico 30 30 protones y 36 neutrones número de masa 66 en consecuencia sumas eso y 96 bien 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 número 3 pregunta rápida también te pide lo mismo que el caso de la 2 ojo que como es un átomo sin carga puedes interpretar el electrón como igual que los protones ¿no? para que te puedas guiar un átomo entonces me Más. Aquí. Ok. Ahora es Moisés. Entonces escribimos aquí. Número de masa, pues, más bien es que tus electrones es igual que tu número atómico, por lo menos. Eso es 37, debido a que no hay carga. Y pues tu número de masa, igual que el caso anterior, sería un 76. Que al sumar Movinavi sería un valor de 113. En la 4 te dice cuántos protones y neutrones tiene este núcleo, ¿no? Ya, pregunta rápida, si está en la 4. Te piden protones a la vista y neutrones también a la vista, ¿no? ¿Cuándo te darían? Pregunta Flash. Enfriín, correcto. ¿Alguien más? Miguel Guilín, correcto. ¿Algún más? En Jesús y en Miguel, te lo tenemos. Pregunta rápida, en este caso. Protones, 16, como manda el número atómico. Y neutrones, la diferencia. Arriba, menos abajo, neutrones. Arriba, menos abajo. Y no tendrían 16 y 16. En la 5 te dice, hay los protones y los electrones. Pregunta rápida también. En el número atómico. En el número atómico. En el número atómico. En el número atómico. De Miguel. ¿Qué será? No podemos hablar mucho. 11 y 10 11 y 10, valido jueves porque él me dice, pues, protones no cambia, pues, 11 como número atómico y como es un catión pues han perdido un electrón en la 6 la 6, pues, te dice cada guión tiene 36 electrones entonces tendrías que hallar con ese dato cuánto sería el número atómico del primer caso la letra A y el número atómico del segundo caso, la letra B 4, 2, 3, 2, 6 la letra B la respuesta Enrique Enrique Vale, Jesús Bien, Juárez Un asaltamiento, Maíses Pero vamos así Cada uno tiene 36 Si el primero al ganar un electrón llega a 36 significa que sin ganar era 35 El segundo al perder 3 al perder porque es más 3 le queda 36 Si uno hubiera perdido sería, pues, 39 Por lo tanto sumando 35 más 39 74 y se le puso el camino y se le puso el camino y yo sé Ponemos ahora entonces la siguiente parte 7 y la 7 pues pide ver verde y lo falto se cocina Entonces aquí dice ¿El protón y el electrón tienen la misma carga eléctrica? Pues No En la segunda parte ¿El protón y el magnesio 12 tienen el mismo número de neutrones? Pues sí Ambos tienen 12 Y aquí dice el 40 y 20 ¿Tienen igual número de neutrones? No Entonces acá falso ordeno falso Alternativa B Miguel En la 6 te dice Hay el número de electrones que posee el catión Sí se sabe que tiene 82 neutrones En este caso la respuesta es 67 El por qué viene de la siguiente manera Tus neutrones son 82 Eso se origina restando ¿Qué? Arriba menos abajo Cuando tú tomas esta resta de forma directa te da 2n más 8 Y pues ese 8 cuando pasa al otro lado sería un 74 igual a 2n Y el n por lo menos es un valor de 37 Si reemplazas 2 por 37 menos 5 tendrías un valor de 69 69 como un número atómico pero al perder 2 electrones 69 menos 2 67 67 Esa es la 8 C En la 9 te dice calcula un elemento químico compuesto por 3 isótopos si se sabe que la suma de sus neutrones es 2 es 2 3 5 y la de sus neutrones es 1 2 4 Muy similar a lo que hubo planteado en la primera mitad de la sesión Entonces plantea la ecuación más adecuada la operación más adecuada y le dice pues cuánto te da A menos 2 correcto Muy bien Valeria correcto ¿Alguien más? Vamos a los 2 ¿Alguien más? Vale Valeria 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 No es tan tan cerca pero no tan cerca Entonces en este caso la respuesta era 37 ¿Por qué? Igual que antes restabas esto te ibas a quedar con una igualdad de 3z igual a 111 y de 37 es lo que quedaba En la diagicente el átomo de cobre neutro tiene 29 protones y 29 electrones Cuando este átomo pasa a formar cobre más 2 ¿En qué varía? Aumenta sus protones ni a balas ¿No? Eso no va a variar ¿Se quedan con 29 electrones? ¿No? Si están obteniendo una carga tienen que cambiar sus electrones los protones los protones quedan iguales pero pierden dos electrones pierden sí podría ser ¿No? La de los protones se quedan pero ganan dos electrones no el cambio no está relacionado ni con protones ni con electrones nos quedamos únicamente con la C con la C ¿Ahí está? Correcto ¿Vale ya? En la 11 nos dice ahora para finalizar calcule el número atómico de un elemento químico compuesto por tres isótopos se sabe que la suma es un más 683 y la suma es 883 ¿Ya? Igual misma idea planteas y empiezas por cuando te da la 11 ¿Ya? Bueno respuesta de Jesús de Moisés Albas ¿Y cuál es? Entonces la respuesta es 32 32 ¿Lego tienes esta zona? ¿Creo que lo puedes hacer tú como tarea? No, no si la voy a estar bien Ya queda como tarea para ti esta zona de la 3 ¿Ya? La has estado 1, 2, 3, 4 y 5 Vamos a poner la oficina ¿Dónde me olvido? ¿Dónde me olvido? ¿Dónde me olvido? La primera parte Segunda parte de hoy día ¿Cómo se acabó con la mitad? Sí, en el cuaderno cuando vamos hay que acotarlo en el cuaderno Más que todo por las dos por las dos lo que son con cálculos Y comenzamos el capítulo de configuración electrónica Una nueva zona ¿No? Configuración nos va a dar la apertura a lo que es números cuánticos o a que sí es primero números cuánticos y luego configuración pero el libro lo presenta primero como configuración ¿Qué curso? I don't know ¿Será física el quinto? No, química pues Ahí está la gente recuerda su hemotemia Sí, soy peruano Soy peruano Soy de Perú Soy de Perú ¿Se fue de Perú? ¿Por qué se fue de Perú? Porque ganó Castillo seguramente o ganó Keiko una o dos cosas pero se fue Ahora ya tenemos una razón de por qué se fue Por lo pronto vamos aquí Recordamos todo lo que es configuración Tú configuras desde que estás en primer año tu tercer año configurando te irá mejor esta vez te irá peor ¿Qué será? ¿Qué será? Entonces vamos a ver aquí Por dos Por dos Recordamos que según la teoría satómica actual según lo que trabajamos actualmente basado en los principios de pues incertidumbres en lo que es la dualidad de la materia la cuatización de los electores todo ese mundo pues nuestro átomo es como un punto con una nube difusa esa nube pues es llamada la nube electrónica donde se encuentran posiblemente los electrones título de configuración electrónica eso es tu cuaderno a tu cuaderno vea tu cuaderno cierra tu libro por un rato entonces la configuración electrónica va a ser pues el ordenamiento de los electrones ahorita vamos a hacer una definición propia que es esta copias anota 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 entonces vas a copiar aquí se entiende que vas a copiar como en tiempos antiguos los tiempos de la mitología entonces ¿qué es la configuración electrónica? es el ordenamiento de los electrones en los diferentes estados energéticos de la nube electrónica que está distribuida en niveles subniveles y orbitales ¿no? donde los orbitales son regiones probabilísticas donde es la mayor cantidad de probabilidades presentes en como el letro buena jugada Alexa entonces anota esa definición el ordenamiento para ese ordenamiento sabes que es hemotélico ya aplicaré una ventra de hemotélico con tu diferencia en la puntada pues recordamos los niveles ¿qué niveles tienes? pues teóricamente siete siete por encima de esto pues el átomo ya no es estable después de que no se maneja pues ocho nueve y diez niveles de energía entonces acá tienes nivel uno o también llamado capa K nivel dos o también llamado capa L nivel tres también llamado capa M nivel cuatro capa N nivel cinco capa O nivel seis capa P y nivel siete capa Q es biología bioelementos el cuadro se copia pues no o sí no 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 solamente esto solamente la definición de arriba si no hasta que te copias el cuadro va a demorar un rato solamente la definición el cuadrito lo tienes de ahí de contraste pero habrá algunos problemas algunos problemas que en vez de decirme cuántos electrones tiene en nivel uno te voy a decir cuántos electrones tiene en la capa L en la capa P entonces recorda capas es igual que niveles ahora además de ello pues en cada nivel tenemos presentes subniveles ¿no? está su nivel S los niveles P los niveles D los niveles F no trabajaremos básicamente con átomos en estado fundamental cuando escuchamos las palabras átomos en estado fundamental esos son átomos sin carga ni cationica ni aniónica ahora por lo pronto ya que ya se ha notado eso espero yo conozcamos un poco más acerca de los subniveles esto si lo copias con dibujito si puedes dibujarlo chévere si no no si si dibujas tienes que dibujarlo entonces los subniveles S también son llamados los subniveles Shara por eso la S en el caso de los subniveles P son llamados principales los D tienen esa D justamente de difuso y los F fundamentales lo que tú estás viendo ahí es los orbitales o las formas de los orbitales para cada pues subnivel en el caso del subnivel S los orbitales tienen una forma esférica ahí está solamente esférica en el caso de los subniveles principales los subniveles principales tienen tres orbitales de forma dilomular ojo a que mejor lo escribo no va a ser que te olvides vamos a ponerle orbital esférico orbitales esféricos a estos son orbitales dilobulares eso viene después de acá pues son orbitales si los dilobulares eran porque tenían dos lentejitas esto que tiene cuatro lentejitas más o menos como crees que se llamará dilobulares en el caso son cuatro tetralobulares tetralobulares y aquí posorbitales complejos aunque aunque tiempos estralobulares pero no son complejos hasta ven otra clase de usted miguelo ya lo hablamos en una de ella pues esto es complejos ahora es complejo porque la forma en el caso de los f es muy variada a diferencia pues de los otros que son más establecidos en el f tiene forma de rosquita forma de otras cositas el x z y me preguntan por acá que es son las coordenadas ok así como en vectores trabajamos con coordenadas x z y aquí pasa lo mismo estos dibujitos están en el espacio son formas tridimensionales de nuestros orbitales solamente para eso para indicarnos que son la forma tridimensional y te repito cada uno de estos orbitales pues son zonas de probabilidad donde se entiende que es muy posible que esté un electrón girando altísimas velocidades ya no son como las órbitas que propone Bohr recuerda que Bohr decía que las órbitas eran así unos círculos bien bonitos bien guays ya de esos círculos no quedó nada lo que ahora son son pues regiones probabilísticas con pues formas tridimensionales más complejas que pueden ser esféricas dilobulares tenorobulares orbitales o orbitales un poco más complejas ojo no es shark de tiburón es shark con P shark con P como shark P de no creo que película pero bueno es la cosa que es shark con P es el musical ahí está ahí está gracias por la referencia es shark tipo shark no es shark tipo shark bien dibújalo anótalo por favor dentro de ese momento voy a ponerlo tipo es un nivel que tiene orbitales dilobulares principal shark y puso tendrás que relacionarlo ahora algo más difícil se dibuja repito que se dibuja dibújalo no estoy parado en este dispositivo en mano estoy parado aquí porque estás dibujando por eso me he detenido ahí porque lo estás dibujando supuestamente entonces dibuja bonito tu tu orbital entonces el nivel tiene tres de estas cositas ¿no? tres orientados de manera diferente el difuso tiene cinco de estas cositas orientados también de manera diferente el fundamental tiene parecido estas cositas vamos a ver que son muy muy variados son muy variados no solamente explotan esta forma tienen forma de donas formas de pues ¿cómo se llama esta palabra? toroides toroides ese no es el nombre ah está muy apoye eso apoye eso me pregunto algún tiempo volver a hacer mis 50 pizarras en clase tiempos aquí segundo más porque ya me quedé media horita hay mucho que hablar mucho claro de confusión electrónica sí clásico aquí la gente me dice gritaba ¿no? justo la persona que gritaba me dice los demás gritaban las cosas como son bien bien asumiendo que ya lo tienes si no dejas un espacio y lo copias esa es la ventaja de ahora ¿no? ahora puedes dejar tu espacio y copiar más tarde por lo que te dan el pd tiene su pro y su contra este estilo entonces aquí tienes el nombre de básicamente todos los orbitales para cada subnivel ¿no? en lo que es subnivel s como solo tiene un orbital esto no lo copias te digo no lo copias ese único orbital pues tiene el nombre de orbital s en el caso de los subniveles p tiene orbitales px py y pz ok px py y pz en el caso de los difusos estos tienen orbitales dxy dyz dz cuadrado dyz y dx cuadrado y cuadrado cada uno tres minutos tiene un nombre y en el f ni hablar son condiciones un poquito más complejas ahora si te preguntas ¿a qué se referencia estas cositas? pues de cierta manera se referencia algunas funciones y otras cosas por lo pronto vamos aquí creo que acá está acá está perfecto justo lo que necesitaba acá vamos a transicionar hacia esta zona no, no, no eso solamente es un cero aquí básicamente vamos a poder ver los orbitales este es el s como te dije el s es uno solo una bolita en el caso del p este es un orbital px si tú vas al px solamente cambia su orientación porque cambia su orientación para el px también cambia su orientación tiene la misma forma pero diferente orientación en conjunto pues se vería así el subnivel p con tus tres orbitales lo que respecta a los orbitales pues acá tenemos uno de ellos acá está otro cambia un poco su posición cambia pues también su orientación y aquí pues también tenemos uno en forma de chupón que es el dz cuadrado si los tienes todos a la vez pues algo así se ve el subnivel de una forma un poco más esférica en conjunto pero que tiene varios elementos para el caso de f vamos a sacar el caso de f tiene esta forma ¿no? este es un poco más complejo si lo giro pues más bien su manera de ser estos orbitales para el otro tienes esta otra estructura otras orientaciones este es el otro tipo de orbital f acá vamos a hacer el siguiente este es el otro en forma también de chupones otro también en forma de chuponcito y uno más en forma de chuponcito en otra orientación todo junto como se vería o se vería de esta manera ¿no? complejo ¿no? complejo ¿de qué se veían? pues nosotros un poquito más complejos volviendo aquí ya has visto pues cómo se ven los subniveles en la realidad cómo se ven esos orbitales retornamos aquí algo que acotar es que a medida que el nivel es mayor pues el tamaño del orbital también es un poco mayor en consecuencia por el subnivel que también es más grande a tener en cuenta que pues en cada orbital el máximo de electrones que puede haber es dos ok es dos por lo tanto multiplicando orbitales por ese dos tienes el máximo de electrones por cada subnivel como máximo en el subnivel sharp tienes dos electrones como máximo en el subnivel principal tienes seis electrones y como máximo en el subnivel difuso tienes diez y en el último que es fundamental es catorce esa tabla como es chiquitita para que no te olvides apunta porque si copias la otra hasta que copias la otra entonces es un mundo copiando todo eso entonces en el caso la copia la chiquitita copia si ya veremos las flechas la gente poco a poco recuerda sus traumas las flechas los orbitales llenos los incompletos ya ya veremos todo eso de poquito pero no estamos yendo por la parte teórica a la gente que no cabían en la hoja claro cuando configuramos bueno creen que como ustedes configuramos uranio ¿no? ¿no? ¿quién pidió uranio? y lanzamos el uranio maleada la gente uranio tiempo de leer tiempo de leer bueno ya debes tener tu tabla apuntada sí, sí, sí tú sabes la velocidad que tenemos que avanzar así como es el siguiente un mundo tu regla de molier que también se va a copiar por lo menos tu memote no, todo, todo todo, todo, todo esto tu regla de molier regla de serrucho o sarros como te gusta llamarlo pues nos determina el cómo vamos a ir configurando el cómo vamos a ir configurando tus electrones cómo lo vas a ir ordenando en los diferentes niveles subniveles y orbitales orbitales hay varias memotecnias ¿no? el si sopa si el si soy de pamer pero el que a mí mejor me gusta es pues el el patriótico ¿no? el si soy peruano que hace referencia pues a cada uno de estos puntos si soy peruano soy peruano soy de peru soy de peru se fue de peru se fue de peru porque ganó castillo en la tienda la recordaron recordaron ahí ya tuve motel bien guay ahora si eres fanático de pues comer usarás pues el si sopa si ¿no? si sopa si se da pensión para mí para mí nunca tuvo sentido eso ¿no? se da pensión ¿quién te da pensión? y se fue de paseo ¿por qué se fue de paseo si estaba en una pensión? nunca me cuadro pero tiene más sentido la patriótica y más ahora que va a ganar castillo ya sabes que se fue de peru pues hay un punto de tu hemotecnia si no la recuerdas apuntarla y tu regla de cerrullito me voy a ver pero salsa ¿nos va a compartir? ¡uh! el comunismo lamentablemente no ha funcionado en ningún lado no ha funcionado ni ahí ni en la misma Rusia ¿no? donde nació ni siquiera ahí funcionó ahora ojalá pase como Humala ¿no? a Humala en el 2011 cuando tú era muy chiquitito así 10 años pues Humala le tenían la misma fobia ¿no? decían no Humala va a estar atizada ¿no? es comunista tiene lazos con Chávez con Evo lo mismo que dicen ahorita en Castillo lo mismo pero en esa época pues Humala se redireccionó por otro lado y se volvió un poco más de derecha yo por lo menos tengo la esperanza de que pase lo mismo con Castillo que no sea tan izquierdista como nos quiera cerrar la prensa bueno ¿yo por quién voté? yo solo diré que no voté por ninguno de los que está ahorita en primera vuelta voté por otro candidato que dicho ese de paso no superó el 5% el Ronald no que va el Ronald no jamás se lea no no jamás sujeto detestable bueno vamos a la siguiente parte dejemos de lado un poco los dientes políticos habrás anotado esto ¿no? asumo yo tu memotecnia vamos a ver la siguiente zona todo esto que son pues tus valores van de la mano con los números cuánticos a manera pues rápida nada más porque el número cuántico será un capítulo de fondo pues el nivel de energía es el primer numerito que acá se nos presenta tú tienes acá 1, 2, 3 es el nivel de energía así mismo pues es un nivel en lo que está acá el S el B el D y el F van a tener una implicancia también relacionada con la energía pero específicamente va a estar relacionado con lo que es el momento angular lo demás que son los orbitales y el spin lo veremos en su momento tienen unos nombres así secundario o asimutario pero es más fácil encontrar pues secundario que la palabra asimutario es como por un descarte que son así el primer es principal se suele poner pues secundario pues lo que sigue es lo primero pero entonces lo pueden poder asimutar si desean ahora esta construcción este orden de la configuración electrónica no está así por así tiene su razón de ser una de esas razones de ser es el llamado principio de Aufbau el principio de Aufbau establece que los electrones deben distribuirse en forma creciente a su energía relativa la energía relativa depende de dos cosas número uno del número cuántico principal y número dos del número cuántico secundario o asimutario apeo del público entonces en esta zona pues ponemos aquí el número cuántico del subnivel asociado a los Shar principal difuso y fundamental son cero uno dos y tres porque son sus soluciones el S es un cero el P es un uno el D es un dos y el F es un tres basta que te sepas que el D es dos y armas lo demás D D de dos ya completas para acá y retrocedes como eso es suficiente o buscas otra forma de memorizarlo por lo pronto vamos a poner algunos ejemplos ahí están esos tres te piden la energía relativa ok la energía relativa te repito es la suma de lo que es tu nivel principal tu nivel y tu número cuántico del subnivel para esta ocasión en el 4C2 el nivel el nivel viene a ser pues cuatro el subnivel pues como es S el numerito asociado es cero y cuatro más cero es cuatro cálculo pues avanzado de la NASA cuatro más cero el siguiente que dice cinco P cinco P pues tu nivel quién es tu nivel es cinco y si tu subnivel es P buscas en tu tablita y P es uno en consecuencia tu energía relativa sería cinco más uno igual a seis y el otro que te dice ahí es tres de diez ya teniendo como guía estos dos ejemplos dime tú pues cuánto es la energía relativa para tres de diez mi Miguel mi Jesús usa tu tabla y sus elementos que ustedes serán gratis mi Javier mi Brian Correa Luis ahora sí correcto alguien más es lectura cada vez de tu nivel y de tu subnivel igual a me engañé correcto bien Juárez bien vale correcto listo entonces lo tenemos aquí y tendremos acá tres más dos tres más dos cinco tres del nivel y dos después del subnivel y ya estaría ahora si tú verificas en tus configuración electrónica pues se valida ¿no? que el cuatro ese dos está antes del tres de diez y el que está después de todo este cinco p seis entonces en base a esto es que tú tienes uno ese dos dos ese dos dos tres seis donde primero comienzas con el subnivel y nivel de menor energía relativa y terminas con los subniveles y niveles de mayor energía relativa es uno de los principios que demarca por la configuración principio de AUC-PAU como rápidamente la definición ejemplo y tablita y empruebamos hacia el siguiente caso principios de exclusividad de Pauli no de Pauli no de Pauli no de Pauli como Pauli pero sin la Pauli nada más entonces para Pauli te establece lo siguiente ¿no? ya que copiamos más rápido en un mismo átomo acopiando acopiando el mismo átomo no puede existir dos electrones cuyos cuatro números cuánticos sean iguales ya hablaremos en su momento cómo se deciden los números cuánticos pero por lo pronto es necesario decir que cada electrón tiene un número cuántico propio que no se repite con ningún electrón de su mismo átomo siempre va a haber como dice una diferencia solo por si te acuerdas solo por probar tu memoria ¿sabrías decir cuál es el número o los números cuánticos para el 3S1? ¿lo recuerdas? si lo recuerdas deja en el chat mientras tus compañeros van copiando ¿no? son cuatro números cuánticos ¿no? son cuatro las preguntas ¿cuáles son los números cuánticos del 3S1? vayan a copiar terminen de copiar entonces sí, sí, sí los números cuánticos del electrón presente en 3S1 ya eso pero ya pero ¿quiénes son esos valores? ¿quién es el valor de N, de L, de M, de M, de M, de M, de M, de M, de M tenemos que para lo que es ese electrón en el orbital PZ ubicado en el nivel 2 pues su número cuántico sería 2,1 1,1 1,5 el por qué lo explicaremos más adelante porque son los números cuánticos mientras que el amiguito del costado su electrón apareado con él tiene el número cuántico 2,1 1,1 menos 1,5 ¿de acuerdo? entonces eso se dijo bien pintado muy bien entonces como puedes ver a pesar de que esos electrones están en el mismo orbital pues tienen una ligera diferencia entre sus números de spin y ahora en su momento te explicaré el crecimiento del spin solamente quédate con que lo que está a la izquierda no es completamente igual a lo que está a la derecha hay diferencias que están justamente en el remate y eso es lo que dijo Paulino Paulino dijo hay una diferencia por lo menos entre cada número cuántico de cada electrón de cada electrón ¿bien? terminé de copiar eso y en breves momentos vamos hacia el siguiente principio si es que lo hago volvemos a ver en breves momentos que lo que está a la derecha con o menos tenemos un momento Bien, bien, bien. Nos fuimos a la siguiente parte. Ahora copio eso, espero yo. Planteamos. Siguiente principio. Principio de máxima multiplicidad de Jun. Es el tercer principio que vamos a canalizar. Se copia, también se copia. Y acá dice, establece que los electrones al distribuirse en orbitales degenerados, se trata de obtener siempre el máximo número de electrones desapareados. Bien, cuando aquí se refiere a que hay que distribuir los electrones, se refiere pues a poner estas flechitas, ¿no? Haciendo memoria, estas flechitas representan a los electrones. Electrones con sentido de giro positivo o, bueno, horarios y otros con sentido de giro antihorario. ¿No quiere recordar? Estas flechas no están de adorno. Representan a los poderosísimos electrones. En este caso tienes dos disposiciones. El 2P3 y el 2P3 otra vez. Entonces, en cada uno de ellos se han expuesto de sus tres orbitales, ¿no? Los orbitales PX, PY y PZ. ¿Dónde? Pues en el caso del primer 2P3, los electrones se han distribuido un electrón en cada uno de los orbitales, ¿no? Tratando de que haya una mayor distribución. Mientras que en el otro caso se ha aglomerado, ¿no? Primero se guinó uno arriba, uno abajo y luego se guinó uno arriba. Según tu memoria o según lo que dice esta parte, ¿cuál es lo correcto? ¿El que está en el corazón o el que está en la estrechita? El correcto es el de la estrellita. ¿Por qué es el de la estrellita? Porque como dice aquí, cuando tú distribuyes electrones, vas a buscar que los electrones estén desapareados. Para que me entiendas, cuando yo digo electrones desapareados, es un electrón forever alone, ¿ok? Un electrón solitario, abandonado. Solito, pues, solito, solito. Entonces, siempre vas a buscar primero dejarlos solos, en lo posible dejarlos solos a los electrones. Cada uno en su orbital, en lo posible. Cuando no tengas otra opción, empezarás a aparearlos. Pero mientras tanto, deben estar desapareados según el principio de máxima multiplicidad de juntos. Esto es aplicable a elementos en su estado fundamental, sin carga, ¿ok? Sin carga, sin formar enlaces. Ya cuando se forman enlaces, esto cambia, ¿no? Pero cuando no están formando enlaces, es la idea. Buscar siempre llenar electrones hacia arriba y después ya llenar electrones hacia abajo. Termina de adaptar, termina de copiar entonces. Siempre vamos por la siguiente parte. Ya son dos y cuarentena. ¿Están rápidos por tiempo? Bueno. Listo. Más o menos que ahora tenés copiado. Si sí, le digo que sí. Vamos a hacer el siguiente caso. Vamos a configurar. Te he puesto aquí la regla de salud al costadito para que puedas guiarte junto con Validad, tu memotecnia. Y pregunto. ¿Algún voluntario que quiera configurar un día micro? Miguel. Ya, Miguel. ¿Medica para el carbono 6? 1-C2. 1-C2, muy bien. 2-C2. 2-C2. Hasta llevamos cuatro electrones. 1-P2. 1-P2. 2-P2. 2-P2. Bueno, correcto. 2-P2. Verificamos si soy un peruano. Ahí está. Cumple. Muy bien, Miguel. Correcto. Por ejemplo, si no quita Miguel, configura AD. ¿Listo? Entonces, aquí estamos con un contador, ¿no? Para que puedas verificar cuánto es tu avance. Tienes ganó el azarro, son toda ley. Y recuerda, si lo que sigue es 2-P6, pero tú solamente tienes, para añadir dos, añades solamente esos dos que faltan. Bien, comenzamos con la siguiente. ¿Avi? Sí. 1-C2. 2-C2. Muy bien. Activa cuatro. 2-P6. 2-P6. Ahí quedaría, ¿sí, no? Sí. Correcto. Listo. Ahí está. Para la tercera, Alexa se propone. Y Alexa, en internet terminamos que estén configurando. Válido. Vamos a acabar ya lo que está en internet, que son Joseph, que son Moisés. Y Jesús. Ah. Venga, lo escucho, Alexa. ¿Lo escucha? Sí, sí, lo escucho. Ya. 1-C2. 2-C2. Muy bien. 2-P6. Muy bien. 1-C2. Y 3-P1. Muy bien. Correcto, ¿ah? Excelente. Estamos 10 de 10 en día. Estamos finos, estamos finos. En internet también se manifestaba por acá Gabriela, Sus, Josel, Miguel. Excelente. Vamos acá a validar también. Esto lo copias, pues, 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 estoy pensando si lo copias o no copias. Lo copias, ¿ah? O lo copias después. Después pasa limpias, ¿ah? Para hacer la siguiente zona. Siguiente zona, regalito de litio. ¿Quién quiere confundir el litio? Yo. Ahora vamos a ver una vez más. Profesor 1-C2, 2-C1. Y listo, está correcto. Bien, que no tenemos 6. Para el oxígeno 8, algún voluntario. María, me escucha entonces, María. 1-S2. Sí se escucha, ¿no? Sí, sí, María. Perfecto. 1-S2. 2-S2. Muy bien. Y 3-P. ¿Segura que 3? No, diré 2. 2-P4. 2-P4. Ahí está. Correcto. Muy bien. Vamos con el fósforo 15. Joseph dice, su mano levantada. Joseph. ¿Va usted? Sí, profe. Aquí estoy. Ya, fósforo 15. Bien. 1-S2. 1-S2. 2-S2. 2-P6. 3-S2. Y 3-P3. Perfecto. Acá vamos a corregir acá. Pequenos son los técnicos, pero muy bien configurado. Listo. Ahora vamos a ver la siguiente zona. Coalto 27. Algunos que no hayan participado todavía. O que no hayan participado tampoco en el término. ¿Va usted encima? Creo que lo tengo. A ver, vamos con Leria. 1-S2. 2-S2. 2-P6. Muy bien. 3-S2. ¿Qué da? 3-P6. 3-D7. 3-D7. Y 4-S2. 3-D7. 4-S2. Ojo. Ojo a la hemotécnica, ¿no? Es un sí, soy peruano, soy peruano. Así iría bien. Y luego sigue un soy D. Entonces, en ese caso, sigue un 4-S2 antes del 3-D7. Ok. Todos los avances, recuerden, chicos, validarlo con su hemotécnica, ¿no? Cuando es un número chiquito, cuando es chiquito, como por ejemplo lo que está acá en la primera zona, 3-8-15, no hay problema. Porque son S, P, S, P. Pero cuando ya se excedan de 20, siempre es recomendable a lo que vas configurando validarlo con tu hemotécnica, ¿no? Digan por acá, sí, soy peruano, soy peruano. Soy de peruano, ahí lo verifican, ahí lo verifican. Es decir, en 3-D7. Y con eso me voy porque tengo hambre y yo hago clases en frente. Así que ahí cerramos. No habría más por hoy un perfil de la tarea, únicamente lo que está por atrás. Y ya. Y ya. ¿Qué hora veremos también la otra semana? No se preocupen. Pero nos queda pendiente todo lo que está acá, que es un mundillo. Que después ver los orbitales llenos, semillenos, ver algunas anomalías, el kernel, ya. Son todas estas cosas en la siguiente semana. Pero, como dije, tengo hambre. Así que voy a comer y tú también. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Cuidaros. Chao. Chao. Gracias por ver el video